Entonces, cuando vemos esta palabra, y lo hablábamos ayer, lo desglosábamos, ¿verdad? ¿Qué significa la vasija y todo eso? Pero vernos a nosotros, ¿verdad? Empezar a vernos como esas vasijas frágiles, pero que somos útiles en la mano del Señor. Señor, podemos también aquí, entonces, describir cada uno de esos tipos de vasos, de vasijas. Y el primero que vamos a tocar hoy es el vaso de honra. Dice, este tipo de vaso o de vasija se ponía en la entrada para poder honrar a los visitantes antes de entrar. Ellos podían tomar agua fresca y había algo muy importante. Eran recipientes que se usaban para poder atender a los huéspedes. Cómo darle de beber, porque venían caminando desde lejos. Y desde allí se sacaba agua también para lavarle los pies, que era también una forma de honrar a los huéspedes. Oiga, hoy ni siquiera la mano le dejamos lavar con tima los pies. Los dueños de la casa, los inquilinos, tenían unas vasijas delante de la puerta. Cuando llegaba el huésped que hacía, le lavaba las manos, sacaban agua de esa vasija para lavarle las manos. Y de ahí mismo también sacaban agua para que los que llegaran a la casa se lavaran los pies. Entonces, es impresionante, y esto es un paréntesis, porque hace tiempo que yo decía eso, bueno, principalmente cuando llegó la pandemia, de que cuando llegó la pandemia, cuando nosotros íbamos a entrar a la casa, nos quitábamos los zapatos y limpiábamos los zapatos y todo. Pero eso se perdió. Entonces, es una costumbre que hay en Asia, que todo el que va a entrar a una casa se quita los zapatos. No es porque la casa te limpia ni no, sino porque cuando tú caminas, cuando tú estás en la calle, bueno, obvio, estás sucio del polvo y todo, pero imagínate cuántas cosas tú no vas pisando. Entonces, aquí, como que me lo trae de memoria otra vez, ¿verdad? Esto de que era una costumbre ya también en Israel, en los hebreos, de que cuando llegaban a un hogar, lo primero que se hacían era lavarse las manos y lavarse los pies. Entonces, con la pandemia, todo el mundo corría siempre tener jabón para desinfectarse. Y es una cosa de higiene, pero también algo de costumbre, que si lo implementáramos en nuestra vida más a diario, hubiera menos enfermedades también y menos influencia de espíritu, porque sí está saturado el aire, está muy fuerte el aire. Y cuando nosotros salimos, que entramos a la casa, uf, todo eso lo recogemos y lo llevamos a la casa. Cierro ese paréntesis, pero quería acentuar esa área. Entonces, dice que era una forma, esto era una forma, o sea, le daban de beber, se lavaban las manos y también le lavaban los pies. Eso era una manera de honra. Dice, entré en tu casa y no me lavaste los pies, le decía Jesús, a uno que le recibió en su casa. Eso está en Lucas 7, del 44. Déjeme ver si es esta. Sí, Lucas 7, 44. En Juan 7, 37 dice, en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien, alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el 38 dice, el que cree en mí, como dicen las escrituras de su interior, correrán ríos de agua viva. En el 39, esto dijo el del Espíritu que habían de recibir lo que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Así quiere Dios que seamos vasos de honra para estar disponible para saciar la sed espiritual de la gente. Qué hermoso. En Samaria, Jesús le decía a la mujer, dame de beber. La mujer tenía un vaso de honra. Jesús le habló de que él le podía dar de beber el agua viva y así fue. Y cuando esta mujer recibió esa palabra, esa liberación, diría yo, le hizo entender. Porque eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio convence al hombre de pecado. Esas son las buenas nuevas de salvación. O sea, el que, y hay que, como le diría, identificar esto. La palabra de Dios, y lo dice, es más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios conoce cuando tú, ¿verdad? La palabra viene con poder. ¿Qué hace? Escudriña los pensamientos y la intención del corazón del ser humano. Hay una versión que dice hasta las articulaciones y la médula del hueso. Entonces, el trabajo de la palabra es, ¿verdad? Que te disierna, te identifique tu condición pecaminosa o nos identifique o le identifique a las personas. Entonces, cuando tú vienes con una palabra, no, vamos a decir, no tiene que ser palabra de ciencia ni de no, no. Con la palabra de Dios. Entonces, yo hace unos meses hablaba, y creo que en el ministerio también se dio la clase de evangelismo. Creo o no, estoy segura que se dio, pero hablaba sobre esto. Que cómo vamos a salir a evangelizar cuando nosotros no hemos sido evangelizados. Cómo vamos a salir a evangelizar cuando nosotros todavía andamos en situaciones. No estoy diciendo, todos tenemos, todos fallamos, todos pecamos, todos tenemos área. Pero es en mi condición, en mi condición. Cómo yo voy a salir a ganar alma, por ejemplo, yo, cuando todavía no he sido sanada. Es como, con una mano voy a hacer las cosas, pero con los pies los voy a embarrar. Entonces, vamos y salimos, ganamos alma, que no estoy en contra de hacer evangelismo. Es algo que Dios nos manda, ir por todo el mundo a sanar, a libertar, a predicar. Pero, primero, primero, creo, creo, yo, yo, esa soy yo, que tenemos que concientizar la iglesia. Que ya lo que están tiene que ser ministrado, tiene que ser libre. Porque he visto, lo he visto y lo sigo viendo, que, ok, se sale a evangelizar, o se hace una actividad de evangelismo, se gana alma. Pero, lo mismo que están en la iglesia, dañan la cosecha. Los que deberían ser maduros, dañan la cosecha. Entra el celo, entra el pleito, entra el enojo. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, lo nuevo dirían, esa soy yo pensando. Pero, si esas personas son las que dicen que son maduras, las que son líderes, aún son pastores, y tienen esas actitudes, hello. Entonces, Dios nos mandó a nosotros ser, ¿qué? Vaso de honra, vasija de honra. Pero, miren lo que hacían con esa vacía. En esa vacía echaban agua. ¿Qué tipifica el agua? El Espíritu Santo. ¿Pero qué? ¿Para qué era esa agua? Para el servicio. Para servir. Esa agua se sacaba para que se lavaran las manos, para lavarle los pies, y para darle de beber. Cuando llegaba un huésped, cuando venía un peregrino de lejos, para saciarle su sed. Cuando volvemos y repetimos, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, Jesús, ¿qué? Le sació la sed que ella tenía. Ella fue a buscar agua al pozo. Pero Jesús tenía una agua que era la que salta para vida eterna. Es una agua que no, tú no vas a tener sed jamás, pero estamos hablando de una sed espiritual. Por eso yo dije, es necesario que nosotros podamos conocer nuestra condición e identificarnos. Porque ayer hablábamos, sí, de cómo Dios se manifestó, cómo Dios nos formó, cómo Dios nos observa, cómo Dios nos ama. Él nunca nos va a dejar de amar. Él no nos va a dejar de amar. Ahora, Él quiere que nosotros seamos sanos, seamos libres. Por eso es que al hijo que se ama, se corrige. Por eso es que al hijo que se ama, se direcciona. ¿Para qué? Para que no sea vergüenza. Yo sí lo he pensado, y vuelvo y lo digo hasta de mi punto de vista. Y yo digo, Señor, ¿cuántas veces te hemos deshonrado? ¿Cuántas veces te hemos sacado lágrimas con nuestra manera de proceder? Yo como madre, cuando mis hijas se pelean, ¿verdad? Que a uno se le entra un sentimiento feo. Imagínate a Dios mirando sus hijos peleándose por bobería. Imagínate a Dios cuando observa su iglesia en la condición que está. Cuando deberíamos nosotros ser lo que estemos conquistando al mundo. El mundo nos está conquistando. ¿Pero por qué? Por nuestras áreas débiles en el alma. El enemigo va avanzando muy sagazmente, muy inteligentemente. Y lo vengo diciendo, la iglesia va retrocediendo. Y se cumple lo que dice la palabra, que lo que van a ser salvos van a ser como la arena del mal. Como un puño en la mano de arena del mal. Un puñito. Pero lo que se van a perder van a ser como la arena del mal. Que solamente un puñito serán salvos. Porque si es como la arena del mal, pues van a salvar mucho. Entonces, viendo nuestra condición. Yo me pregunto, ¿somos esas vasijas de honra? ¿Podemos contener agua? Esos envases donde haya agua. Que refresquen la sed de otros. Que le den esperanza. ¿O somos esos limones agrios? ¿O somos de lo que somos drenadores? Que en vez de dar, drenamos. Voy a seguir. El vaso, eso quiere Dios, vuelvo y repito, que nosotros caminemos por la vida y seamos esos vasos que podamos saciar la sed espiritual de mucha gente. A eso nos está llamando Dios. ¿Y cómo podemos saciar la sed de esa gente, verdad? Por medio del amor. Por medio de la misericordia. Por medio de la bondad. Mira, ayer me vinieron a recoger, después del devocional. Y estaba, verdad, haciendo cosas. Y yo vi tanta, pero tanta divina ropa de hombre. Dios mío, Padre, buena. Y como yo tengo ese corazón, yo rápido pensé, uf, ¿cuántos hombres? Porque es fácil encontrar ropa de mujeres que alguien, pero hombre. Y ahí empecé a ver camisas alfani, de diferente calviclene, pero una de ropa. Mi mente rápido se trasladó a la necesidad de las personas. Y entonces cuando tú, wow, mira, uf, te bajan. Y tú dices, solamente pensamos en nuestras necesidades. Solamente pensamos en lo que yo puedo obtener de los demás. Pero yo poder aportar, o sea, la gente solamente hace la cosa cuando pueden recibir un beneficio. Y por eso deseo yo en estos días, a la gente no se le puede dar el pez todos los días. Hay que enseñarle a pescar. Y cuando tú ves, dices, uf. Entonces cada día, y es la parte del ser humano que yo digo, no podemos perder. Tener ese amor y esa misericordia. O sea, porque con situaciones como esas, tú dices, pero ven acá, yo siempre estoy como queriendo ayudar, pero me bajan. Porque nosotros no estamos solamente a saciar la necesidad espiritual de la gente, también a ayudarle. Si podemos, porque muchas veces no podemos. Pero de lo poco que nosotros podemos, hay que se cumple lo que es ser bondadoso. Y Jesús nos dio una muestra de bondad. Pero la realidad de lo que estamos viviendo es el egoísmo y el egocentrismo. O sea, lo que yo me merezco, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo puedo obtener. Olvidándome, olvidándome de que Jesucristo vino a servir, no a ser servido. Dios tanto que dio su propia vida. Entonces, yo me pregunto, ¿somos esa vasija? ¿O nos consideramos esa vasija que estamos saciando la sed de las personas? ¿Estamos predicando el evangelio? ¿Estamos siendo instrumento para que otros vengan a Cristo? ¿O estamos alejándolo? Porque lo más que le da legalidad al enemigo, lo más que hace o lo que hace que el enemigo refuerce su maldad, ¿sabe qué? Cuando hay división. Donde hay división, el Espíritu Santo no se puede manifestar plenamente como donde hay desorden. Y el desorden, la división es parte de un desorden. Y hay gente que es tan dividido. Por eso cuando hablamos en sanidad interior y liberación del espíritu, alma y cuerpo. No podemos caminar, el cuerpo no puede caminar sin el alma. Ni puede caminar sin espíritu. Pero aún estando los tres juntos, muchas veces no están unidos. Como dicen en Puerto Rico, juntos pero no revueltos. Nos encontramos personas que su espíritu está en un área, el alma está allá, usted sabe, y su cuerpo está en otro. Por eso es que yo veo personas que me dan risa porque se ríen, se sonríen. Y muchas veces tú ves que se sonríen. Y por dentro está mal. ¿Por qué? Porque su cuerpo no está accionando como está su alma. Lo que sabemos discernir los espíritus, o lo que Dios nos ha dado, eso por su misericordia. A mí me ha tocado ministrarle a gente que se están riendo. Y la risa es un escape para poder mostrar lo que lleva en el alma. A veces, no sé, a mí me ha pasado que tengo que reír, estoy molesta pero me río. Entonces, ahí estoy teniendo una reacción que no va de acuerdo a lo que estoy sintiendo. Entonces, eso es lo que aquí nos está hablando el Señor. Somos esa vasija de honra. Somos aquellos que le llevamos a otros lo que nosotros recibimos por gracia. Hablamos de una salvación pero somos salvos. Hablamos de liberación pero somos libres. Claro, que creemos en que Dios puede sanar. Por fe soy sano. Yo siempre he dicho a la gente, mire, si oran por usted y usted no tiene el milagro, no diga que Dios lo sanó. No diga que el Dios lo sanó, si todavía no ha recibido el milagro. Yo por fe me declaro sano. Pero no me diga yo estoy sano cuando todavía está la enfermedad. Y porque eso es una burla, eso es una mentira. No podemos atribuirle cosas al Señor que Él no ha hecho totalmente. Porque si no le ha placido hacerla, por alguna razón es. Entonces tenemos que ser humildes y decir todavía yo tengo áreas donde Dios está trabajando. Yo no soy perfecta. Pero sí conocí un Dios que me lleva ahí a esa perfección. O sea, yo no le vendo evangelio barato a la gente. Yo lo hago consciente. Mira, te vas a encontrar con diferentes situaciones. Pero tienes que fortalecer tu alma y tu espíritu para que eso no te dañe. Pero si nosotros todos nos pusiéramos de acuerdo, o sea, verdaderamente como cristianos, y empezáramos a permitirle que el Espíritu Santo nos pasara esa imagen, ese rayo X, y empezara a mirar. Cuando a mí me hicieron un estudio, muy, 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 muy. Yo digo yo, yo todo lo llevo al espiritual. Y antes de a mí operarme, me hicieron, ¿verdad? Ese estudio y me inyectaron, es, ay, ¿cómo le llaman a eso? Es una sustancia que tiene radiación, pero es un nivel muy bajo. No era mucho, pero eso que me introdujeron en mi cuerpo identificaba, era una sustancia que cubría todo el cuerpo o el área, pero en el área donde estaban las células contrarias, esa área no se ponía del color que tenía que ponerse. Entonces yo me pregunto, si tenemos el Espíritu Santo, permitémosle al Espíritu Santo que sea de nuestro interior, correrán esos ríos de agua viva, pero esa agua tiene que ir limpiando. Entonces, que el agua del Espíritu Santo le estamos permitiendo que identifique esas áreas oscuras donde están infectadas. Porque si nosotros le permitimos, es que tenemos que volver ahí. Si nosotros le permitimos al Espíritu Santo que nos muestre esas áreas, esas mugres, esas lepra, esa, ¿qué le diría? Pero no solamente para decir, yo la tengo, sino que sáname. Esa sustancia identificaba dónde había que sacar, dónde en cada ganglio y todo eso, qué había que sacar y qué no había que sacar, qué había que limpiar. Por eso es, por eso es que cuando me terminaron la operación, que yo doy gloria a Dios por los médicos, yo sí creo en la ciencia, sé que el poder de Dios se manifiesta, pero dio obra por diferentes medios. Pero por eso fue que cuando limpiaron, limpiaron tan bien, que no quedó rastro de la enfermedad. Dios mío, es que yo me voy tan profundo. Usted sabe que yo soy muy profunda. Entonces, si le permitimos al Espíritu Santo, porque causa dolor, a mí me causa un dolor todavía, me duele dos años después. O sea, el que Dios te arranque de raíz, por eso es que cuando yo orgo toda planta que mi padre no plantó, que sea desarraigada, es arrancada. Y ahí, mire, lo malo de esto es, vamos a poner en ese caso de esa enfermedad, hay otras enfermedades, pero en esa, que si se descubre a tiempo, tiene cura. ¿Verdad que sí? Se sale. Pero imagínate que yo hubiese ido dos años después y eso hubiese echado raíces. ¿A dónde iban esas raíces? A diferentes órganos, a diferentes partes del cuerpo. Entonces, la enfermedad a tiempo tiene remedio. La enfermedad a tiempo, descubierta a tiempo, tiene remedio. El pecado, o las situaciones que nosotros estemos viviendo a tiempo, cuando nos disponimos a poner nuestra vida en la mano del alfarero, que es el doctor por excelencia, vamos a decir así, el doctor del alma. Pero cuando Dios nos sana el alma, también sana nuestro cuerpo, sana nuestra finanza, sana nuestras relaciones. Pero estamos hablando de la vasija de honra y que tenemos que saciar la sed de las personas. Yo me pregunto, y a lo poco que están ahí, le hago esa pregunta. ¿Estamos nosotros saciando la sed como iglesia en general? ¿Estamos siendo un ejemplo de Jesucristo? Ayer yo tenía esa conversación y yo hablo mucho de eso, porque hablábamos de Judas y de Pedro. Y yo le decía, mira que Jesús, que Dios con nosotros, porque Jesús era Dios con nosotros, humanamente y espiritualmente, pero en su humanidad, saber que un juda lo iba a traicionar y entregarle el dinero, la finanza, que ministrara la finanza, saber que juda lo iba a traicionar y caminó con él, lo sentó en su mesa, eran amigos. Mi perspectiva como personaje espirituales, y como conociendo a un Jesús de misericordia y de redención, yo, esa soy yo, no lo dice la Biblia, mi punto de vista es que Jesús aún sabía el corazón de juda, pero le daba la oportunidad de que podía ser que otro fuera usado, esa soy yo, para llevarlo al madero, un enemigo. Otro de los que buscaban, que hicieran, que lo entregaran, pero ahí es que se cumple la palabra, que nosotros no podemos sacar la cizaña del trigo. Pero, ¿qué le pasó a juda, que nunca pudo reaccionar a un Jesús diciéndoselo? Alguien me va a traicionar. Amigos. Amigos. Y diría, ¿qué íntimo? Porque los dos eran íntimos. O sea, Jesús caminaba con cientos y miles de personas, pero los dos eran íntimos. Y el plan de Jesús es que nosotros seamos eso que saciemos, esa sed espiritual. Vayan. Dice, mayores cosas que la que yo hice, ustedes van a hacer en la tierra. En mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos y serán sanos y echarán fuera demonios. Vayan. Vayan. Entonces, ¿somos una respuesta para la oración de alguien? Para las necesidades de alguien, o somos simplemente el yo-yo? Es que no me puedo incomodar. Mira, a esta hora yo no salgo de mi casa, yo no me puedo levantar. A esta hora yo no contesto teléfono. A esta hora, no, mira, me toca comer, yo no puedo. Imagínate que llamen a uno a las 12 de la noche. Oye, tengo una persona grave en un hospital y necesito que ores por él porque quieres recibir a Cristo. Pero no, yo no. Hale la oración de fe tú porque yo a esta hora ya estoy dormida. ¿Cómo yo? No, yo no puedo. Hale la oración de fe. Si es un privilegio para nosotros ganar alma. Somos esa vacía de honra. Seguimos con la número 2 para no, para no, para no, para no, para no buscarme problemas. Vasos de misericordia. Romano 9, 23 y 24. Y para ser notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. Misericordia, el 24, a los cuales también ha llamado esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Misericordia significa benevolencia, amabilidad, piedad, belleza. Va con la benignidad. Misericordia es un término que proviene del latín y hace referencia a una virtud del ánimo que lleva a los seres humanos a compadecerse de las miserias ajenas. Se trata de una actitud bondadosa que por lo general puede mostrar una persona acaudalada hacia alguien que tenga más necesidad de que ella o un sujeto que haya sido ofendido hacia su ofensor. La nueva concordancia, Strong, dice que cuando habla de misericordia se refiere a la palabra favor, buena acción, benevolencia, bondad, compasión, amor, benignidad, bien, piedad. En el nuevo diccionario bíblico nos dice que la misericordia es una inclinación del ánimo para compadecerse del mal ajeno. Misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Es un atributo que da Dios en cuya virtud, que tiene Dios, perdón, en cuya virtud. Perdona los pecados y la miseria de sus criaturas. Según el diccionario Real Academia Española, dice que según la Real Academia Española, dice que es un atributo, repito, de Dios en cuya virtud perdona los pecados y la miseria de su criatura. Eso es misericordia. Debemos sembrar misericordia para poder cosechar misericordia. Dice en Mateo 5.7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Es un mandato de Dios que seamos misericordiosos, no solo con algunos, sino con todos. Porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios, maquio holocausto, o sea 6.6. Que nunca sea parte de ti la misericordia y la verdad, átala en tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, Proverbio 3.3. Y pues, y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Mateo 9.13. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. Mateo 12.7. Debemos ser misericordiosos porque Dios lo es con nosotros. Dice en Salmo 145.8, clemente y misericordioso es yo valento para la ira y grande misericordia. Si la misericordia de Dios para nosotros son nuevas cada mañana, de igual manera, Él espera que nuestra misericordia para los demás lo sea. Jesús dijo, debemos perdonar a los que nos ofenden setenta veces siete. El número siete tipifica la perfección de Dios. Es un número indefinido. Es un número sin límite. Ahora, yo siempre he dicho, el perdonar no quiere decir que tú vuelvas a ser la misma persona o tenga la misma amistad con esa persona, aunque se debiera de hacer. Porque si tú perdonaste, lo que te hizo, tú no vas a tener la misma confianza. Se pierde la confianza. Cuando hay una traición, cuando hay, se pierde la confianza. Pero si esa persona se acerca a ti nuevamente a pedirte un favor, ¿se lo haría? Porque hay gente que dice, yo perdono, pero no olvido. Ok, yo te perdoné, te pedí perdón, pero de lejito te ves más bonito. Pero si esa persona viene a ti con una necesidad, somos capaces nosotros de suplir esa necesidad. Porque cada vez que nosotros le fallamos a Dios, ¿verdad? Venimos delante de Él y Él nos perdona. Y se hace esa amistad. Y eso aplica a mi vida también. Yo he visto personas que han caído muy fuerte. Vienen al Señor, se arrepienten y el Señor lo levanta con mayor unción. Con mayor poder. Porque son nuevas. Nueva. Su misericordia cada día. No es fácil a sí mismo. No es fácil. Aquel que te hace daño. No es fácil cuando tú eres traicionado. Cuando pasan situaciones que tú dices, pero ¿cómo? Pero ahí es que viene la parte del Padre Nuestro que terminamos la semana pasada. Si nosotros nos acercamos a Dios para que Él nos perdone, ¿por qué no podemos tener misericordia y perdonar? Está fuerte. Tenemos, queremos misericordia. A mí es algo que conmigo Dios ha tratado por años, por años. Bueno, después que estoy en Cristo, porque antes no era así, pero por años, ya llevo 19 años en el Evangelio casi. Y algo que Dios trató conmigo fue eso, el pedir perdón y aprender a perdonar. A veces yo tengo que pedir perdón sin yo haber ofendido. ¿Por qué? Porque a mí la palabra me dice, a mí, si tú crees que alguien tiene algo en contra de ti, que un hermano tiene algo en contra tuya, ve. Deja la ofrenda ahí, ve y pídele perdón. No es que tú tengas algo contra el hermano, si tú piensas que el hermano tiene algo contra ti. Entonces, hoy en día llevamos ofrenda, no solo de dinero, de adoración, de oración, de ponemos manos, con espíritu de odio, de enojo, de pleito. Y es lo que yo veo, ¿por qué tenemos una iglesia como está? Porque hay hombres y mujeres imponiendo manos con amargura, con resentimiento, con falta de perdón, con dolor en su corazón. Y siguen imponiendo manos. Siguen adorando. Si la gente supiera el poder que hay en la adoración. Yo no te estoy hablando de que tú tengas una situación de que te pasó o te dieron una mala noticia de que tengas un problema en tu casa. Eso no. Que tengas un problema con tu hijo, una enfermedad. No, eso no. Yo te estoy hablando del pleito, del enojo, de la contienda, del resentimiento. Todo eso que el enemigo provoca y que nosotros vivimos ejecutando. Porque por eso es que hay tanta crítica. El celo viene, el celo y el enojo viene de parte de una persona que ha sido herida emocionalmente. Que siente menosprecio. Que se siente celosa. Yo vuelvo y le digo, si usted no la ha visto, vea el comienzo de Génesis. Ay, no. Cuando yo vi eso, yo dije, la típica vida del cristiano y de nosotros. Mi mamá, mi mami te quiere a ti más que a mí. Papi te quiere a ti más que a mí. Tú no ves como mami te resuelve a ti la vida o como mami hace eso por ti, pero por mí no lo hace. Y cuando tú te pones a ver, ha hecho más por ti que por el otro. Ah, no, porque la niña linda de la casa es fulano. No, porque el niño lindo es fulano. Pero si nosotros no nos tuviéramos a mirarnos y a decir, pero ven acá, por mí ha hecho más cosas que por mi hermano o por mi hermana. O tal vez no lo he hecho porque no lo he pedido. Porque si uno como madre, ya sea madre espiritual o biológica, tú tienes un hijo y el hijo, como ejemplo, yo era bien, bien independiente. Yo era bien independiente. Y eso era algo. Bueno, todavía soy independiente. Pero yo nunca demostraba mi fragilidad ni mis necesidades. Yo creo que ahora en Cristo y con la pastora Clara yo le digo más cómo me siento, cómo estoy, qué me está pasando. Que cuando yo tenía a mi mamá, o sea, yo con mi mamá, aunque la amaba y todo, pero nunca me abrí. Porque muchas veces tú para no sentirte frágil, la persona autentependiente, la persona que son orgullosas porque eso era orgullo. No le vamos a poner otro nombre, eso es orgullo. Yo no podía que me vieran que yo era frágil y yo podía hacer las cosas como fuera. Entonces eso te lleva a ti, ¿a qué? A crear una muralla donde la gente no puede entrar. Porque imagínate, si tú me preguntas a mí, ¿tienes hambre? Y yo te digo que no, ¿cómo me puede dar de comer? Si tú me preguntas, ¿te puedo ayudar en algo? No, todo está bien, pero teniendo necesidad de algo. ¿Tú me puedes ayudar? No, ya te puse una barrera. Y aunque tal vez el Espíritu Santo te revele y diga, no, la pastora santa tiene una necesidad, pero ella me dijo que todo está bien. Ustedes nunca, y a esa parte no es orgullo, nunca me van a ver en la red, nunca me van a ver por ahí con una foto, todo fea, todo. No, 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 eso no. Nunca me van a ver poniendo un mensaje, oren por mí, porque no, para eso está mi equipo de intercesores, el grupo, oren por mí, porque ustedes saben, estamos en una lucha. Pero en las redes, ustedes no me van a ver dando lástima. Y no es orgullo, es que yo no le voy a dar cabida al diablo. Pero antes yo ni a la gente cerca le podía decir mis situaciones. Yo me acuerdo que cuando, yo lo que hacía era que cuando me daba, a mí me daba mucho dolor de cabeza por la migraña. Y yo lo que hacía era que me encerraba, me ponía de mal humor. Porque no hay cosa más fea, más fuerte que un dolor de cabeza. Pero como nunca decía que era que me dolía la cabeza, a mi mamá lo que le molestaba. O sea, yo no podía, yo no manifestaba mis emociones, yo no sabía decirle a la gente, estoy triste. Yo no, yo siempre como el payaso, pero por dentro que tenía, mal humor, enojo, rabia por la vida. Entonces cuando yo llego ahora que yo veo, yo digo, hubiese sido más fácil. Porque ahí se levanta el celo, no, pero que mira, mi mamá conmigo, mira con mi hermano. Claro, si yo era independiente. Si yo siempre tenía los recursos para resolver mi vida y resolverle a los demás. Entonces no necesitaba, imagínate, que a mí me dieran 50 dólares, era como insultarme, porque siempre tenía mis ahorros. Yo llegaba a Navidad y a todo el mundo le regalaba. Entonces, ¿para qué? Ah, no, pero allí no necesita ayuda, como me decía mi mamá. Pero es esa, esa mentira que nosotros muchas veces para ese orgullo no nos permite. Pero entonces empezamos a celar, empezamos a pelear. Ah, no, pero mira cómo lo quiere a ella. Y así es en la iglesia. Si tú no te acercas a tu pastor, si tú nunca le mandas un mensaje. Si no buscas la ayuda, o que buscas la ayuda, pero no, no quieres el cambio. Porque si yo busco la ayuda, yo tengo que estar disponible, dispuesta a la corrección, a un, vamos a decir, a un tratamiento espiritual, a yo ceder mi voluntad. Por eso es que cuando yo doy instrucciones y yo le digo, mire, hagan esto y esto, no es porque yo me la pretendo saberlo todo, es porque el Espíritu Santo nos dirige. Si el Señor sabe que necesitamos el ayuno para que mengüemos, para que ese yo-yo se muera, para que ese enojo se vaya, para que podamos exhortar el resentimiento, pero no lo hacemos. El Señor sabe que necesitamos, Él lo sabe, que hay que leer la palabra, que hay que tener un devocional. Yo sé que muchos a estas horas están trabajando, están haciendo sus cosas. Pero yo no concibo, y ese es mi problema, que hayan dos, tres tiempos de oración y una persona no pueda estar en ninguno. No concibo eso. Y hay gente que se le va al día y no lee la palabra, no estudian la palabra, yo lo sé. ¿Por qué yo lo sé? Por sus reacciones, por sus acciones. Si una persona está orando y está leyendo la palabra, no le va a llegar pensamiento, hermano, ni de celo, ni de envidia, no, 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 no. Mira, cuando yo me desperté a las 5 y 50, que estaba esperando la oración de la profeta, ahí me quedé 10 minutos en lo que ella se conectaba y todo, yo ahí, y empecé a orar. Terminó la oración y a mí se me quedó esa alabanza que la puse en el otro video que no, ¿verdad? Qué bueno que tengo un día más. Y empecé a ser agradecida. En vez de yo despertarme y decir, uy, porque de verdad, anoche fue una noche de las noches duras, malas, pero yo sé qué fue. Me expuse mucho al polen y me puse a hacer cosas que, uf, usted sabe cómo soy yo. Pero a mí me dolía todo, todo. Yo pensé que hoy no me iba a poder parar. Yo pasé la noche entera con un dolor de garganta y un dolor de cabeza, pero intenso. Me tomé el pastilla, me tomé, pero intenso. Ya lo último, como a las 4 de la mañana, dije, déjame tomarme la pastilla de la alergia, porque siento que es alergia. Y justo era alergia, porque me quité un poco. Entonces, pero aún así, yo no me desperté quejándome, ni maldiciendo, ni, ay, me duele. No, me desperté dándole gracia al Señor. Señor, terminó la oración y dije, bueno, voy a esperar como hasta las 10, me paro. Y me despierto cantando esa adoración. Qué bueno que tengo un día más. Porque el Señor me extendió hoy misericordia. Y si yo no me hubiese podido parar, si no se hubiesen abierto mis ojos. Yo te hago esa pregunta. ¿Están ahí o se fueron? Dígame a mí si están ahí todavía. Somos muy rápido para acusar, para deterrar, para maldecir. Porque maldecir es eso, hablar mal de otro, señalar al otro. Pero Dios nos extiende misericordia todos los días. Si nosotros nos miramos, ¿verdad? Y miramos nuestra condición. Y podemos decir, ¿cuántas veces la hemos embarrado? ¿Cuántas veces hemos caído? ¿Cuántas veces hemos vuelto a caer? Y Él extiende su misericordia. A mí, esta enseñanza, a mí me, o sea, todas, a mí te sabe que todas, no esta. Pero todas las enseñanzas a mí me llevan al cielo y vuelo, y te sabe cómo soy yo. Yo soy, yo soy demasiada sensible. Yo soy tosca, yo soy intensa. Usted que me conoce. Pero yo cuando estoy en esa sensibilidad, en esa, ay, no sé, esa pasión. Ay, es que Dios me quita toda esa mugre. Porque, ¿sabe que la suciedad se va acumulando? Yo me pongo, siempre he dicho, usted se va a reír. Yo digo, los trastes sucios son como la cucaracha. Un ejemplo. Usted ve una y usted no la mata y se siguen acumulando. Y cuando usted viene a ver, dice que una cucaracha pare más de 3.000 cucarachitas. Entonces, aquí tenemos eso. Mi hermano y yo digo, aquí los trastes son sucios, son como la cucaracha. Tú dejas un envase y cuando tú vienes a ver, está el fregadero lleno. En este país, no sé si en su país, es triste porque nosotros vivimos encerrados. Y más ahora, hay que tener unos buenos screens, protectores, porque es tiempo de cucaracha, de mosca. Yo y la mosca y yo somos enemiga. A mí me da de todo. Pero imagínese que usted se pone a cocinar, Dania sabe de lo que le hablo. Y usted no está todo el tiempo con el pañito, quitando la grasita que se va acumulando. Si usted no le quita esa grasita, usted pasa un mes y ya tiene un pegote, no sé si usted sabe ese término, un buen de grasa. Y así yo puedo ver la mugre que se va formando dentro de nosotros. Yo sigo repitiendo lo mismo. Yo no puedo evitar que la gente me ofenda. Yo no puedo evitar que la gente sean desleales, mentirosos, engañadores. Yo no puedo evitar eso. ¿Sabe lo que yo puedo evitar? Que la maldad de otro a mí me haga daño. ¿Por qué? Porque tú me puedes ofender. Obvio. Porque tal vez tú no estás en lo mismo que estoy yo. Tal vez ni cuenta. Hay gente que no se dan ni cuenta cuando ofenden. ¿Sabía eso? Están tan acostumbrados a ofender. Que no saben cuando hacen daño. ¿Y qué hice yo? Y tú dices, ¿qué? Me pregunta, ¿qué hice? Yo no he hecho nada. Pero en un segundo te dicen, ya usted sabe hasta del mal que vas a morir, como dicen por ahí. Y eso se te va acumulando. Es como las parejas, los matrimonios. Que pasa una situación y la mujer se lo guarda, se lo calla, porque yo no quiero enojarme. O cuando el hombre, no me voy a enojar. No, mejor ni yo no hablamos. La segunda viene y no, 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 no. Va acumulando esas emociones. Eso es enojo. Y cuando explota, uf, el matrimonio se rompió. Porque, ¿cómo? Si eran una pareja tremenda, acumularon. Y así vamos acumulando esa mugre por dentro. ¿Sabe lo único que hace? Que cada vez que se forme esa grasita o esa mugre, usted la desprenda. La presencia de Dios, el río de Dios. Vivir en su presencia. Yo sí me duelo. Yo sí me enojo. Yo he llorado. Pero cuando entro en la presencia de Dios, mire, usted, téngalo por seguro. Que si la persona me busca, yo feliz. Ahora, y el persona que usted le pide perdón, yo me acuerdo que tuve una experiencia empezando. Yo tenía como un año. Pero un año que ni iba a la iglesia, porque yo me convertí, me bautizaron, salí embarazada y no me aparté, pero me retuve en la casa por el embarazo. Y cuando llego acá, hubo una hermanita que me hizo, no sé qué fue lo que pasó. Yo le hice algo, me hizo algo, no sé. Yo sé que hubo una situación y a mí me tocaba predicar. Y yo no me puedo parar en un altar. Imagínate, estaba empezando. Fue mi primer mensaje. Y le pido perdón a la hermanita. Y me dijo, yo sabía que me tenía que pedir perdón. Pero no te perdono. Porque lo que me hiciste, yo creo que fue lo que te hice tan grave. Mire, yo dije, ¿cómo? No te perdono, me dijo. ¿Era mi problema? No. Yo pedí perdón. Hasta el día de hoy, de verdad. Esa hermana, yo la veo, la saludo, pero fue mi culpa de que ella no me quiso perdonar. A veces nosotros, nuestra mugre, perdónen la palabra que estoy usando, porque yo veo el pecado como eso. Yo veo, y no, y no, hemos puesto nada más el pecado sexual y algunas cosas, pero yo creo que el pecado más grande y es el pecado que va contra nosotros mismos, son estas áreas de enojo, de resentimiento. Y lo hablamos el lunes, cuando hablábamos del dolor, de la amargura. No cuesta reconocer. No cuesta. Yo puedo decirlo plenamente, que a mí Dios me terminó de sacar la amargura. Porque yo tengo una paz, un gozo. Yo me disfruto todo. Yo me disfruto. El simple hecho de estar conmigo, yo me lo disfruto. Y perdónen que yo me ponga a mí, a mí de, me ponga yo de ejemplo. Y te dice, no, 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 no es que lo haya logrado, es que yo me he aplicado lo que enseño. Y el lunes, en esa clase, wow, yo, 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 mire, que le hemos dado tantas veces. Yo me río porque la pastora Clara y yo nos reímos tanto, porque tanto que le hemos dado. Y siempre terminamos ministradas. Y no es que seamos más humildes que los demás, no, es que sabemos que a diario vamos a pasar situaciones. Ayer yo estaba, de verdad, como una niña pequeña, con estos viejitos que Dios me regaló, tan hermoso, de verdad. Yo, yo, haciendo cosas que en mi vida nunca había hecho, y por amor por ellos, ay, no, yo decía, Dios mío, ayúdame, Padre Santo. Yo, ay, Dios mío, señores, que yo lo, ay, ni con mi mamá, de verdad. Pero yo me, me sentía como esa niña chiquita, haciendo travesura. Ay, Dania, de verdad que sí. Pero me lo gocé, me apasioné, y también tengo mi recompensa. Y eso es lo que nosotros no queremos, soltar eso, y ser como niños, ser frágiles. Pastora, ¿por qué usted está hablando de eso, y no habla de misericordia? Es que eso es la misericordia de Dios, que me alcanzó. Yo le voy a poner un ejemplo, y eso me he ministrado todos estos días, y lo voy a comparar con lo que es, o sea, lo que Dios tiene para nosotros tan grande y tan maravilloso. Y lo voy a poner así, mire, a mí me van a regalar algo, bueno, un comedor. Me van a regalar un comedor, un juego de cocina, no sé cómo usted le llame. Y yo voy al lugar, y digo, yo quiero ese, me gusta ese, el estilo está más bonito, y me dice, me dice el muchacho, me dice, no, yo quiero ese para ti. Y viene mamá y me dice, hija, los muchachos quieren ese para ti. Ay, pero está feo, está rústico, a mí no me gusta. Está como áspero, mire, que yo soy bien áspera, bien tosca, ese es el que yo quiero para ti. Voy dos o tres días y me dice, ese es el que tú necesitas antes. Y yo, pero es que a mí me gusta el otro. Ah, no, por el que tú quieras te lleva, no hay problema. Ok. Al fin, cuando fuimos a buscarlo, el que yo quería estaba demasiado bloqueado, y tomamos. Cuando nosotros, porque yo todo lo busco en el internet, cuando yo me pongo a buscar el precio, yo me quedé boba. Yo me quedé boba. Y como yo soy tan sincero, yo le digo, ma, ¿sabes cuánto cuesta el comedor? Dice, dime, están, ve, los muchachos dijeron que ese era el que ellos querían para ti. Y a veces nosotros nos empecinamos, nos encajamos, es esto, y Dios te dice, no, es esto que te quiero dar, porque es mejor. Es bueno. Imagínate, madera pura, madera sólida. Y no le voy a dar el precio, para ver, porque no se escandalice, pero yo me quedé, yo dije, jamás pensé. Jamás pensé. Y así es, ¿por qué? Porque Dios está disponible para darnos lo mejor, pero estamos dispuestos nosotros a recibirlo. En otro tiempo, yo, ay, mira, me están dando eso, mira que esto, no, no, yo feliz, agradecida. y ahí es cuando tú ves que la misericordia de Dios te ha alcanzado, porque cuando tú, deja que Dios haga cosas contigo y a través de ti, tú eres bendecido. Y Dios no te va a dar todo lo que tú quieres, y a veces sí, como dice la pastora Noemí, hasta los antojo. A mí Dios me ha concedido el privilegio, que a veces yo me antojo de algo, de, y yo no tengo que pedirlo, porque simplemente a Dios le place. Pero hay algo que yo he aprendido, es a ser sincera con Dios, y a mirar mi condición. Mire, yo prediqué sobre los siete enemigos de la unción, y yo creo, uno solo, no me tocó, y ya me cuido, porque yo, ah, ese es el último, el que me falta. Uno por uno, en esos días, estuvieron golpeando, 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 golpeando. ¿Qué duele? ¿Qué duele? ¿Qué te duele? ¿Te duele al punto de que tú lloras? Porque tenemos que ser sinceros. ¿Sabe lo que no puedo permitirme yo? De que me amargue, de que deje de hacer lo que me toca hacer. Ahí es que está el punto. ¿Usted cree que, bueno, yo mismo, usted dice, pero ¿por qué Santa hace tantas cosas? Ya debieran de no hacer nada y quitarse, porque total, una alma que llegue al conocimiento de Dios, una alma que sea restringida, restaurada, una alma, yo, yo, ya yo, esa imagen de que miles de cientos, no, 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 que Dios me lleve ahí, yo creo en la multiplicación. Pero una alma que pueda testificar de lo que Dios hizo a través de ti, ya eso es ganancia. Una alma que sea libre, y que pueda decir, yo era, mas yo no soy. Que pueda esa alma ir y decirle a su familia, oye, Dios me hizo libre. Necesita conocer a Jesús. Una palabra, una palabra, una palabra. y por eso es que tú y yo no nos podemos dejar dañar nuestro corazón. Y cada día que esa misericordia se extiende a nosotros, extenderla hacia los demás. Pero muchas veces tenemos misericordia con los demás, pero tenemos misericordia con nosotros mismos. Que ahí es que viene el espíritu de culpa. Nos culpamos, y nos culpamos, y nos culpamos. ¿Y dónde está la misericordia que tú te tienes que tener a ti mismo? Sí, fallaste, cometiste errores, hiciste cosas que tal vez tienen consecuencias, pero ya basta. Comencemos con nosotros, de tenernos misericordia, mire, yo me doy el lujo muchas veces de equivocarme. Yo sí, antes, ay, antes yo era, mire, yo hasta para hablar las palabras, yo tenía que pensarla mucho, porque hay una palabra, si se me iba una S, yo me frustraba, si ponía, yo sí, yo era muy con, ya no, imagínate, se me está olvidando el español y no sé inglés. Yo tengo a veces que, y gracias a Dios que tengo intérpretes, que ya yo pienso, y la gente escribe, mire, qué conexión, ahí es que se dice que estamos unidos, unánime, en el mismo sentir. Esa palabra, eso, eso que yo quiero decir, eso, 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 ni siquiera sabe lo que yo estoy, he dicho, y ya la gente sabe lo que estoy pensando, y le escriben, qué conexión divina. Si hubiese estado llena de dolor y resentimiento, de celo, envidia, yo no podía dejar que los demás me ayuden. Cuando a mí me dan un consejo, yo me tengo que tener misericordia para poder darme el lujo de cansarme, decir, me siento cansada. Una amiga mía que está por ahí me dijo, escuche su cuerpo. Desde ahí yo aprendí a decir, ok, estoy cansada, estoy cansada, estoy cansada. No voy a hacer nada, no puedo hacer nada, porque estoy cansada. He podido, a veces decir, no voy, me voy a tomar una semana porque me duele mucho la garganta, porque hay un espíritu, y mire, no lo digo yo, lo están diciendo muchos ministros, que a los predicadores, a los pastores, a los ministros, donde está golpeando es en la garganta. Cientos de pastores y líderes que tienen este problema de que predican o algo y terminan sin voz. Escuchaba una muchacha ella de África que ella lo estaba diciendo, me dice, yo me pongo hasta a orar y se me va la voz. Me quedo ronca. Entonces hay momentos donde usted dice, bueno, ok, yo sé que eso es espiritual, pero déjame descansar un poquito la garganta, déjame hacerme una gárgara de sal, déjame, o sea, y trabajarte, déjame tomarme mi vitamina, déjame tomarme una pausa. Bueno, mi pastor dice que él se toma dos vacaciones al año de dos semanas, que eso para él con su familia es dos semanas, bueno, con la esposa, porque ya los hijos están grandes. Eso es tenerse misericordia y saber que es un ser humano que se va a cansar. Pero no solamente ser para nosotros, sino para los demás. Tenemos misericordia con lo que están a nuestro alrededor, que se pueden equivocar, que pueden fracasar, que pueden cometer grandes errores, como tú y yo lo cometimos. Podemos tener esa misericordia. Mire, los días están peligrosos y el mañana nadie lo tiene seguro. Y qué triste, qué triste es tú por tu terquedad, o no yo por mi terquedad, por mi, por un enojo, se vaya a un ser querido sin hacer las pases, ¿verdad? Qué triste, por eso yo puse un mensaje anoche en WhatsApp, porque estaba meditando en algo, yo dije, qué triste, es que por un capricho, por no ser misericordioso, por un, a veces no es ni una situación, si nosotros creamos una situación, un malentendido, perdamos el propósito que Dios tiene con nosotros, no porque el otro está en tu vida, sino porque en la unión está la fuerza, porque más pueden dos que uno. Pero si fuéramos misericordiosos, entenderíamos. Mire, a veces yo me he tenido que tragar, tragar en seco, porque sé que hay gente que tiene un día malo, y me han respondido, pero bien feo, la gente ni cuenta se ha dado. A mí se me han hecho exigencias, a mí me han dicho cosas que yo digo yo, pero en otro tiempo, ay, yo le canto sus verdades, pero como yo sé que todos teníamos un día malo, y día bueno, he aprendido a qué, a tener paciencia, y quiero que Dios me dé más, porque yo quiero, quiero aprender a ser benigna, quiero aprender a ser benigna, cada día más, que lo que a mí no me gusta que me hagan, yo no hacérselo a las personas, que lo que yo quiero que hagan por mí, yo hacerlo por los demás, que lo que, mis necesidades, yo verla en los demás, esa es la benignidad, y va de la mano con la misericordia, repito, si la misericordia de Dios es tan buena, y dice que son nuevas cada mañana, podemos extender nosotros misericordia, podemos nosotros perdonar, perdonarnos unos a los otros, perdonar aún aquello, que nos han hecho daño, yo hablaba con alguien, y yo le dije, mira yo a esa persona, no le tengo ningún sentimiento, yo le agradezco a Dios por su vida, sabe que yo he aprendido, a darle gracias a Dios, por todo lo que me ha sucedido, y yo le decía al Señor, si Dios me preguntara a mí, que es lo único que tú quisiera, que yo trajera del pasado, a tu presente, lo único, fuera mi mamá, lo único, la única situación, que yo viví, que yo puedo decir, me gustaría no haberla vivido, fue la de mi mamá, después todo, y por eso también le doy gracias a Dios, porque era su tiempo, era su tiempo, pero te quiero decir, que si tú me dices a mi santa, pero lo fracaso que tuviste, tenía que vivirlo, que te traicionaron, tenía que vivirlo, porque eso te va formando carácter, y te lleva a no ser igual, que las demás personas, yo puedo sentarme, y poner en una balanza, todo lo bueno de una persona, y lo comparo con lo malo, y digo, ha hecho más cosas buenas por mí, que las cosas malas, podemos nosotros llegar, verdad, ahí yo me voy a Jesús, jamás vamos a ser Jesús, ver a Pedro negarlo, y después encontrarse Jesús con Pedro, y decirle, me amas, Pedro me ama, y después de negarlo, ser Pedro lleno del Espíritu Santo, y en su primer mensaje, ganarse más de cinco mil almas, un Pedro introvertido, que el mismo Jesús le dijo, quítate de ahí, satán, apártate de mí, o sea, lo que estaba en Pedro, quería impedir, que se cumpliera el propósito, una cólera tan grande, que sacó su espada, y le cortó, la oreja, a uno de los soldados, ese mismo Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios, se ganó, y después cinco mil, y después tres mil, o viceversa, vamos con un Pablo, un Saulo, que era un perseguidor, que vio apedrear a Esteban, y se convirtió él después, en un perseguido, un hombre que todavía nos inspira, a leer sus cartas, mire que tan grande, la misericordia de Dios, que el Señor no se basa, en tu pasado, ni en tu condición, es en el propósito, y lo dije, y lo voy a seguir, eso va a ser, una de esas, de esos, como le diría, frases, Dios no se enfoca, en tu pasado, ni tu presente, Dios está enfocado, en el propósito, que tienes para tu vida, ayer hablábamos de eso, y a mí esas citas bíblicas, se me quedaron en el alma, o sea, él miró, él nos formó, y miró, y escribió, nuestro futuro, yo parafraseando, con pincel, él escribió, un futuro glorioso, que nosotros nos extraviamos, que nosotros caminamos, como queremos, y por eso, verdad, tropezamos, pero él no deja de estar, a nuestro lado, ¿sabe cuál es la diferencia? Que cuando usted camina con Dios, en su perfecta voluntad, todo le va a ir bien, y cuando hace su voluntad, lo que nosotros queremos hacer, él está ahí con nosotros, y no levanta, pero tenemos consecuencias, vamos a terminar, con esta parte, Lamentaciones 3.22.23 dice, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad, este es un vaso muy especial, el de la misericordia, no cualquiera llega a ser, llega a ser vaso de misericordia, cuando leemos en Lucas 10.25-37, podemos ver la historia, del buen samaritano, oiga esto, dice que pasó un sacerdote, y no ayudó al hombre, que estaba tirado, un sacerdote, ¿qué representa? Pasó un levita, usted sabe que representa, quienes son los levitas, pasó un servidor del templo, pero tampoco ayudó al hombre herido, pero pasó un samaritano, y fue un vaso de misericordia, y esto va ligado, al ser fuente de agua viva, estas vasijas llamadas, vasos de misericordia, se diferencian a un vaso de honra, no por su función, sino por su ubicación, las vasijas de misericordia, en vez de ser colocadas en las casas, eran llevadas a las plazas, a los mercados, y hasta en la salida, y entrada de los pueblos y ciudades, con el propósito, de ofrecer agua a los viajeros, que pasaban por el camino, y no tenían un vaso, para sacar agua del pozo, del lugar, esto tenía un simbolismo, extraordinario, según la traducción, la tradición oriental, los vasos de misericordia, en el camino, eran el testimonio público, de la misericordia de Dios, usted ve la diferencia, la de honra, estaban en las puertas, de las casas, la de misericordia, estaban en las plazas, entonces la de la misericordia, alcanza, a multitudes, wow, la de honra, están, vamos a ponerla, en la iglesia, en la casa de Dios, esperando ya, cuando las almas lleguen, esa soy yo, para servir, pero la de misericordia, va con el ministerio evangelístico, ir a las plazas, estaban ubicadas, en las plazas, en las entradas, oígame, de las ciudades, de los pueblos, y estas vasijas, eran usadas, para darle agua, cuando venían los peregrinos, cuando venían la gente, cuando pasaban, le daban agua, uy, no estoy diciendo, que la de honra, sea menos, que la de la misericordia, pero cada una, tiene su función, la de honra, en la casa, el servidor, la de misericordia, el que alcanza multitudes, el que se extiende, el que está dado, para el servicio, para multitudes, entonces, wow, ahí hay alguien ahí todavía, o ya se me fueron, ya se cansaron, porque, creo que es el, wow, Dios mío, gracias Señor, oiga, solamente esta parte, dice que, esa era una tradición, orientar, y lo de misericordia, en el camino, eran el testimonio, público, de la misericordia, de Dios, pararte en las plazas, antes se hacía, ya no se ve eso, yo no veo esos grandes eventos, en las plazas, en los parques, bueno, y ahora que viene el verano, que la gente se saca, y vaya a ser culto, al aire libre, antes las campañas, se hacían en estadio, vi unos pastores, creo que estuvieron en Curacao, y están yendo a diferentes países, a hacer estos grandes eventos, a multitudes, y gloria a Dios, pero yo digo, yo siempre digo esto, procuremos, que nuestro nombre, esté inscrito en el libro de la vida, procuremos, porque podemos ganar alma, ok, somos, somos, somos vacías de misericordia, pero somos también, estamos bien delante de Dios, porque muchas veces, hacemos, con una mano, y con otra hacemos otra cosa, pero vamos a terminar, dice, en Romano 9, 23, 24, dice, y para ser notoria, la riqueza de su gloria, la mostró, para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano, para la gloria, a las cuales también, ha llamado esto, es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, Dios te está, te ha estado preparando, para que sea de sus vasos de misericordia, estos vasos de misericordia, eran igual de los vasos de honra, pero colocado en las orillas de los caminos, lo que acabo de decirle, y no en las puertas de la casa, para los visitantes, como los vasos de honra, de tal manera, que todo el que pasara, por el camino de la ciudad, hacia la casa, o el peregrino y extranjero, pero que andaban por el camino, y no tenían, en donde tomar agua, esa agua fresca, ni sabían en donde estaba, el pozo del pueblo, pudieran encontrar, esos vasos de misericordia, con agua para beber, era agua gratis, y cuál es el agua gratis, que podemos ofrecerle a las personas, esa era una obra, de misericordia de la gente, de ese tiempo, para los caminantes, hemos esta parte, si para después nada más dejarlo ya, los vasos escogidos, quiénes son estos vasos de misericordia, en la casa del Señor, quiénes son, estas son personas, que no viven en su vida en secreto, ni ministran en secreto, sino que Dios los pone en lugares públicos, ven lo que acabo de decir, están para testimonios públicos, y pueden estar ubicados, en lugares difíciles, ejemplo, las cárceles, tenemos un ejemplo, para la gloria de Dios, en la vida de la pastora Minerva, ella es un vaso de misericordia, misericordia, ¿por qué? porque no todo el mundo, quiere ir a una cárcel, no todo el mundo, está capacitado mentalmente, emocionalmente, para ir a una cárcel, para escuchar, historias difíciles, para ver, allí hay gente, que están por, por delitos sencillos, pero hay otros, que tienen delitos graves, entonces decir, envíame a mí, y hemos visto, para la gloria de Dios, y bendecimos su vida, hemos visto, yo he sido testigo, de situaciones que ella ha tenido, ella, que ella humanamente, diría, no voy a ir, no puedo ir, pero ese día, se levanta, y dice, necesito ir, no tengo fuerza, pero él me da la fortaleza, no todo el mundo, tiene la misericordia, mire que se lo digo, porque somos, muy, muy para acusar, están ahí, porque se lo buscaron, y quien lo mandó, y quien esto, no, yo si no, entonces, vamos a clasificarlo, verdad, en este punto, yo clasificaría, a esta mujer de Dios, como un vaso de misericordia, porque ella no se queda, en las cuatro paredes de la iglesia, donde están pastoreando, es confortable, estar en una iglesia, ya, no, yo voy a ir, más allá, yo voy a ir, a llevarle, agua, para saciar esa sed, que tienen esas mujeres, en las cárceles, que maravilloso, es el Señor, mire, vaya a identificar, sacrificándose, porque vuelvo y le digo, para mí, ¿sabe quiénes son los de honra? Los adoradores, porque los adoradores, ministran, en la casa, en la iglesia, aunque algunos salen, pero vamos a poner así, los adoradores, los levita, son vasos de honra, ¿por qué? porque con su adoración, sacian la sed, que tienen mucho, ministran, los diáconos, que son los servidores, son esos vasos de honra, vuelvo y le digo, no le estoy quitando, la validez, que tiene uno, no, 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 pero cuando usted se ubica, wow, usted sabe, se identifica, vamos a decirlo así, mire, los vasos de misericordia, o las personas que, que tienen esta función, son puestos en trabajo, bajo presión, personas que están, que trabajan con personas, que tienen conflictos, en los hogares, familias rodeadas, por confusión, gente que van, por las personas, que están muy sedientas, que están viviendo, en lugares muy difíciles, quizá pasando, por situaciones, muy difíciles, esas personas, que están con dolor, muchas veces, quizás, estos vasos, le han preguntado a Dios, por qué me pone, en esta situación, lo mismo, de misericordia, tienen que pedir, misericordia a Dios, y fortaleza, porque son también, atacado, o viven, procesos, y situaciones, para que usted, pueda tener misericordia, yo siempre he puesto, mi ejemplo, a mí cuando alguien, me dice, me duele la cabeza, ay hermano, yo sí que me pongo, porque yo sé, lo que es un dolor de cabeza, porque padecí, por años, de migraña, jaqueca, le dicen en mi país, a mí tenían que inyectarme, desde niña, le estoy hablando, que yo desde la edad, de como 10 años, a mí me daban, unos dolores de cabeza, que a mí, se me explotaban, los vasos capilares, de los ojos, así, a mí se me hinchaba, la cara, gracias, que Dios me libertó, de eso, me duele la cabeza, cuando me doy un catarro, cuando me sube la presión, así, pero era diario, yo, del mes completo, yo si tenía, una semana, sin dolor de cabeza, era poco, entonces, cuando mi hija, me dice, mami, que señor reprenda, ha padecido, de esa migraña, y estoy orando, para que sea libre, y en estos días, ella sin saber, me dice, mami, te diste cuenta, que yo llevo, días, que no me quejo, de dolor de cabeza, así, me dijo, mire, ni ella misma, se dio cuenta, que se le estaba quitando, el dolor de cabeza, entonces, Dios me liberó a mí, la está liberando a ella, entonces, cuando ella, no, mire, yo cuando estaba, que vivía conmigo, mami, me duele la cabeza, ok, está bien, a mí no me importaba, hacer los quehaceres de la casa, y todo, porque yo sé, lo que es un dolor de cabeza, pero a veces, nosotros pasamos por situaciones, y no nos compadecemos, yo digo, una persona, que fue drogadicta, que sabe, lo que es estar envuelta, en la droga, que estuvo tan feo, tan bajo, como tú no puedes tener misericordia, yo salí de ahí, sí, pero a ti te costó, como yo, que viví una vida desenfrenada, y como yo puedo, no tener misericordia, por mis hijos, cuando veo que cometen un error, cuando yo hice cosas peores, Dios te va a pasar, cuando somos, cuando somos, o son, vacías de misericordia, Dios no va a pasar por situaciones, para que experimentemos la misericordia, oído con esto, para que seamos misericordiosos, cuando veamos a otro, en una situación igual, que nosotros, y tal vez, no hemos pasado, por una cárcel, o no hemos pasado, pero la misericordia de Dios, y el amor de Dios, que está en nosotros, nos lleva a ser compasivo, ahora sí termino, porque Dios, te hace pasar, en situaciones difíciles, porque, para que en medio, del dolor, y del conflicto, vive una vida, de paz y gozo, y que aprendamos, a ser dependientes, absolutas de Dios, y entender, que en él estamos seguros, y esa es la evidencia, esa es la evidencia, del testimonio, de Cristo, Dios, a través de los procesos, y las situaciones difíciles, nos va ubicando, en la voluntad de él, que es perfecta, para que nosotros, podamos, demostrarle a los demás, su misericordia, a pesar de lo que vivan, a pesar de lo que hagan, a pesar de su vida, para extender misericordia, los demás, verán a Cristo, a través de nosotros, del testimonio del Señor, como ese vaso de misericordia, ve identificándote, están los vasos escogidos, y todo, mañana hablaremos, de los vasos escogidos, si Dios nos lo permite, identifícate, hemos hablado dos, y mira, eres vaso de honra, o eres vaso de misericordia, sin quitarle el valor, a ninguno de los dos, sin quitarte valor, el vaso de honra, es el que está en la puerta, de la casa, el que le da, el que sirve, para sacar agua, y lavar las manos, que, para limpiar el pecado, ay santo, el que está ahí, y es el agua que se saca, para lavarle los pies, es el que se saque el agua, para darle de tomar, yo creo que, el de honra, ay Dios mío, va con el maestro también, el pastor, el maestro, el levita, los levita, podemos ser nosotros, esas vasijas de honra, que podamos ser, esas vasijas que contienen el agua, para lavarle las manos, que podamos ayudar a otro, a ser limpio, ¿a dónde van los pies? Podemos hacer la set, cuando alguien llega a la iglesia, angustiado, y en vez de tener una cara, de limón agrio, poderle darle la mano, darle un abrazo, yo tengo una imagen, y gracias Dios, yo siempre guardo fotos, por eso es que a mí me gusta, le doy gloria a Dios, por los tiempos, de la tecnología, y yo tengo la imagen, de ese muchacho, y ahí yo veo, que Dios sí me está sanando, y me está liberando, si a mí, ni una gente bañadita, olorosa, me podía abrazar, eh Dania, yo era piqui, a mí no me, a mí no me gustaban los abrazos, y poder yo ver, este joven, llegar a la iglesia, oler alcohol, pero olía, olía, no era que, olía alcohol, un homeless, y poder yo abrazarlo, mire, creo que son uno de los abrazos, con más ternura, ese hombre, tenía una necesidad, de que alguien, lo abrazara, y lo hiciera sentir importante, no sé si, verá, los pastores guardan todavía, la carta que él escribió, porque él escribió una carta, él escribió su historia, y yo le pido a Dios, oro a Dios, para que ese muchacho, ¿verdad? Un día me sorprenda, como ha pasado muchas veces, que alguien, le habla a alguien de Cristo, y jamás tú lo vuelves a ver, y un día te encuentras, que es un pastor, que es un evangelista, que, y tú dices, ¿cómo? ¿y cómo fue? Pero esas son una de las experiencias, wow, gracias Espíritu Santo, que a veces tú dices, ¿valió la pena? Sí hermano, vale la pena salir de tu confort, vale la pena ser vituperado, vale la pena, y que eso, yo sé que la semilla fue sembrada, porque la palabra dice, que el sembrador salió a sembrar, el sembrador, no miró, si estaba creciendo, la tiró, fue tirando, algunas cayeron entre piedra, otras cayeron entre, ¿cómo le diría? Entre cizaña, otras, diferentes maneras, eso es otra, otra predicación, pero, hubieron algunas, que dieron, crecieron, y dieron fruto al ciento por uno, mi trabajo es predicar el evangelio, mi trabajo es ser ese vaso, que dé agua, cuando una alma esté sedienta, esa persona estaba sedienta, esa persona estaba sedienta, porque se tiró, y lloró, y lloró, y lloró, y lloró, por lo tanto, amargamente, treinta años en la calle, treinta años de no recibir un abrazo, treinta años donde nadie le tuvo compasión, treinta años, diría miserable años, en la calle, porque una vida en la calle no es fácil, y menos, o sea, y acercarse al pastor y decirle, yo sé que ustedes me quieren ayudar, pero en mí hay algo, y ahí es que yo digo, señor, necesitamos el poder, el dunami, de que esa persona, ahí, 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 tenía que ser libre totalmente, y no volver, pero Dios en su misericordia, él sabe cómo hace las cosas, podemos ir a las plazas, podemos ir a los parques, que es ahora parques, podemos ir a los hospitales, podemos ir a las cárceles, podemos ser esa, esa, esa vasija de misericordia, entonces, yo siento, que la vasija de misericordia, es la que va, y del agua, en las plazas, en los lugares, para que la vasija de honra, esté lista, hello, escúcheme, pastores, líderes, evangelistas, levitas, maestros, apóstoles, esto es muy profundo, pero está hermoso, pero cada mensaje, tú lo predicas diez veces, y va a salir diferente, el de misericordia, se va a la plaza, se va a los lugares, y da el agua, y lo lleva a la casa, pero en la casa, hay una vasija de honra, esperándole, para limpiarle sus pies, lavarle sus manos, para capacitarle, para que después, también se convierta, en una vasija, de honra, o de misericordia, podemos nosotros, entrar en esto, tan hermoso, tan lindo, yo no sé, yo no sé, qué vasija usted quiere hacer, yo quiero hacer las dos, ¿por qué vasija se identifica hoy? Si la palabra misericordia, quiero más que sacrificio, es bueno los ayunos, es bueno, pero el ayuno que Dios quiere, es el ayuno, ¿sabe qué? De misericordia, de darle comida al hambriento, de ayudar, de levantar, ese es un ayuno, no es que, ok, déjese, absténgase de comer alimento, pero de qué me vale a mí, tener 31 días de ayuno, cuando yo veo una gente con hambre, yo no le puedo, cuando yo veo un perdido, yo no le puedo dar un abrazo, cuando yo me empiezo, empiezo, mire, se hace el trabajo evangelístico, se manifiesta la misericordia, pero el que está al frente, o el que tiene que dar, limpiarle las manos y los pies, y saciar esa sed, lo que empieza es a mirarle los defectos, en vez de mirarle las virtudes, ¿por qué Dios trae las almas a la iglesia? ¿Para qué? Padre te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, una vez más nos está hablando a nuestro corazón, ayúdanos Señor, a identificarlo, qué vacías somos, pero ser provechosa, de provecho, que donde tú no hayas plantado, quizás en la puerta, o quizás en la plaza, podamos ser de bendición, y podamos saciar esa sed, podamos ser un instrumento para tu gloria, seamos una bendición, seamos aquello que llevemos Dios mío, la palabra de salvación, tu palabra dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? yo he decidido Señor, en mi aquí, en mi aquí, porque como tú me has extendido misericordia, yo quiero que tu misericordia, siga alcanzando Señor, no somos quienes, para juzgarnos unos a los otros, en mi aquí, envíame a mí, en mi aquí, tu palabra dice, que lo que sembraron con lágrimas, con gozo y regocijo, no lo van a cosechar, hemos sembrado con lágrimas, hemos sembrado con lágrimas, en nuestros ojos, hemos estado bajo aflicción, bajo dolor, bajo quebranto, y hemos sembrado, yo sé que llega el tiempo de cosecha Señor, y ya estamos viendo la cosecha, estamos viendo, estamos recogiendo bendiciones, porque no te limitamos Dios, y sé que lo que tú preparaste para nosotros, se va a cumplir, siempre y cuando nuestro corazón, esté apto, esté preparado, para recibir esas bendiciones, yo no sé el día de mañana, pero el día de hoy Señor, el día de hoy, yo disfruto, porque tú extendiste misericordia, porque lo que no es recibido, es porque tú sabes, que no es el tiempo, porque lo que ha pasado Señor, es que tú lo has permitido, tú lo has permitido, porque tú tienes contado, cada uno de nuestros cabellos, porque tú conoces, cada uno, de nuestros pensamientos, aún no ha salido la palabra de nuestra boca, cuando ya tú la conoces, tú conoces lo que hay escondido, dentro de nuestro corazón, tú conoces la intención que tenemos, el por qué y para qué queremos hacer las cosas, tú nos amas con amor eterno, yo bendigo Señor, la vida de aquellos, que ya están Señor, como esos vasos de misericordia, llevando esa agua, aquellos que tienen sed, en las plazas, no importando, de dónde vienen, no importando su pasado, no le importa, simplemente, dijeron en mi aquí, yo bendigo lo que están Señor, esas vasijas de honra, a esos levitas, esos que ministran en la casa, esos que predican, esos que son maestros, gracias Espíritu Santo, gracias por tu presencia hermosa, gracias porque cada día Señor, son nueva tu misericordia, enséñanos, enséñanos, a ser útiles, sea que seamos de honra, o seamos de misericordia, que seamos útiles, que para lo que tú nos llamaste Señor, para lo que tú nos preparaste, desde antes de nacer, nos formaste, podamos entrar en el propósito, ese es el éxito, que queremos, estar en tu voluntad, en esa voluntad perfecta, hacer lo que tú quieres que hagamos, ya estamos cansados Señor, de tomar caminos contrarios, ya estamos cansados, de tener pensamiento contrario, y te pedimos, que nos revele tu corazón, para caminar correctamente, revela no tu corazón, revela no eso que tú escribiste, enséñanos, a ir caminando, en las pisadas de Jesucristo, que tu Espíritu Santo, nos aconseje, que tu Espíritu Santo, nos direccione, que nos escudriñe, y vea si hay dentro de nosotros, áreas que todavía, no han sido libres, no han sido sanadas, que nos impiden, llegar al propósito, hoy renunciamos, si Señor, al orgullo, a la vanagloria, de esta vida, al amor por el dinero, al amor por la fama, el amor de ser aceptado, hoy renunciamos, al pleito, al enojo, a la rebeldía, a la terquedad, hoy renunciamos Señor, a todo, pecado, que impida, si Señor, nosotros entrar en el propósito, Señor perdónanos, por las tantas veces, que te hemos fallado, por las tantas veces, que hemos retrocedido, en vez de avanzar, por las veces, que nos hemos detenido, en vez de avanzar, perdónanos, por ser tan negligente, por ser tan altanero, perdónanos Dios mío, por ser tan quejones, porque en vez de ver, lo bueno, lo maravilloso, todo lo que tú haces, por nosotros, no hemos anclado, en quejarnos, porque no hemos, preocupado más, por nuestras necesidades, que por ver el propósito, que tú tienes, para con nosotros, que de nuestra boca, salga una alabanza, sincera, que nuestros labios, te alaben, pero que nuestro corazón, lo sientan Señor, que podamos presentarnos, delante de ti Señor, sin ira, y sin contienda, sin nada, de que avergonzarnos, escudriñanos, escudriñanos, y que esa agua, que salta para vida eterna, pueda correr, por todo nuestro interior, y que esa agua, empiece a limpiar, que tu Espíritu Santo, y limpie, cada célula, cada órgano, cada arteria, cada vena, empiece a limpiar, y toda mugre, que haya quedado, que se haga, una limpieza, así como esa limpieza, que nos hacemos, del intestino, que esa agua, empiece a desintoxicar, nuestro cuerpo, y toda mugre, donde quiera, que se haya alojado, toda enfermedad, que se pudo, pudo alojar, en nuestro cuerpo, a causa, del pecado, del odio, del resentimiento, del dolor, de la amargura, de la falta de perdón, del enojo, ahí Señor, que esa, esa agua, ahí se esté moviendo, tu Espíritu Santo, empieza a limpiar, y a sacar, y a sacar, desintoxica, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, hoy Señor, te entregamos, nuestra voluntad, queremos ser, quebrantado, por tu Espíritu Santo, para ceder, nuestra voluntad, totalmente a ti, ya no queremos andar, fuera de tu voluntad, ya no queremos ser, como las olas del mal, que van y vienen, queremos que se manifieste, en nosotros, ese dominio propio, y decir, ya no al pecado, ya no a la avaricia, ya no a la mentira, hoy renunciamos, al celo, a la competencia, al ser aceptado, gracias Señor, gracias amado mío, gracias Señor, porque tú eres un Dios perfecto, tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios, que hace cosas grandes, y maravillosas, queremos ser como tú, queremos que tú cada día, más y más, nos use, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, queremos conocerte, queremos hacernos uno contigo Señor, queremos hacernos uno contigo, y que tu corazón, se nos sea revelado, queremos ser como esos niños, frágiles, sensibles a ti, sin malicia, esos niños, que no importa cuántas veces, se caigan, se vuelven a levantar, cuántas veces, pueden ser corregidos, o puedan ser lastimados, pueden perdonar, que aprendamos a amarnos, unos a los otros Señor, que aprendamos a perdonarnos, sin resentimiento, que no seamos piedra de tropiezo, para los demás, que seamos sensibles, a la necesidad del Señor, de los demás, es un favor que te pido, hazlo en mí, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias, 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 Gracias.